El motivo de orgullo y insatisfacción para todos los dominicanos ver cuántos hombres encabezados de José María Inglés, llenos de arrojo y valentía reafirmaron nuestra independencia, reafirmaron nuestra soberanía. Si bien es cierto que competía en escenarios muy desiguales, no menos cierto es que vencimos una vez más a los haitianos y que una vez más nuestra república pasó la segunda prueba de fuego más grande para poder tener hoy la soberanía que nosotros tenemos. Entonces el mejor regalo que nosotros podemos tenerle a nuestros héroes es esto, un país libre, pero sobre todo un país lleno de hombres y mujeres que estemos dispuestos a honrarlo, a honrarlo con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras obras, desde los escenarios que estemos y desde los espacios que nos toquen. Yo pienso que ese es el mejor regalo que nosotros podemos hacerle a estos héroes que nunca vieron obstáculos, que lucharon contra toda esperanza, pero siempre con un fin firme de que nuestra república, nuestra soberanía, nuestra libertad, nunca serían españolas. Así es, el presidente encabezará nuestro desfile cívico-militar a partir de las cinco de la tarde, tenemos un día nervioso.